Nada más para dar un ejemplo de lo que acaba de decir Miguel Martín, aquí en Chihuahua, por ejemplo, con el tema de las becas a los estudiantes, en los últimos dos años se ha logrado aumentar la matrícula escolar a nivel medio superior en 23%, que representa decenas de miles de estudiantes, de jóvenes chihuahuenses, que, pues bueno, están en la escuela, que están recibiendo un apoyo para concluir, para continuar con sus estudios, y que los aleja totalmente de temas del crimen organizado, del narcotráfico, las conductas antisociales, que forma parte también, pues, de la misma estrategia de seguridad de nuestro presidente López Obrador, al atacar y combatir las causas que realmente generan esta problemática que tenemos en nuestro país, y que es una herencia de estos gobiernos corruptos, como el de Vicente Fox, Manuel Ibarra, que, pues, este tipo de temas los desconoce, desconoce totalmente la realidad, de los mexicanos tan así que, pues, en esta entrevista, piensa él que lo que está diciendo, pues, está correcto, está, es justo, que a la gente a lo mejor le va a llamar la atención, que le diga huevones a quien recibe una pensión, a quien recibe una beca, pues, me parece que está totalmente fuera de la realidad, Manuel Ibarra. No, yo definitivamente soy menos diplomático que mis amigos y colegas Martín y Alina, o sea, Fox es un estúpido, o sea, esa es la palabra, o sea, es un estúpido que pasó seis años, seis fatídicos años de gobierno estupidizado por el toloache y otras sustancias, es un estúpido que enriqueció a sus peligrosos y jastros los bribiescas aún, es un estúpido que utilizó mano de obra de los militares mexicanos para que le remozaran su horrendo rancho ahí, San Cristóbal, para que lo visitara Bush, es un estúpido que tenía una, o tiene, no sé, desconozco una toma de huachicol en su rancho, y pues es un estúpido que cree que somos estúpidos, llorando ahí en letrinus que no tiene dinero, cuando sabemos bien que este estúpido vende sustancias, vende estupefacientes derivados de la marihuana, o sea, y eso no lo digo yo, eso lo pueden ver en anuncios espectaculares que están en buena parte de la república, principalmente en el Bajío, la zona actualmente más azotada por el, la violencia derivada del narcotráfico, ¿no? Y no es que yo esté por satanizar el consumo de drogas, por mí, este, descriminalícenla, que es lo que se tiene que hacer para, para acabar con esto, pero pues que este señor que vende drogas para enriquecerse, que se la pasa yendo a foros sobre la cannabis, y que tiene tiendas, una cadena de, tiendas de venta de drogas, que sea pobre, o sea, yo, si ustedes me dicen de alguno, pues avísenme, y pues que se dedique a otra cosa el señor, pero cómo va a decir que no tiene dinero, cuando tiene un rancho, que cobra por hacer eventos, donde llevan a hacer, a gente a hacer conciertos, llevan a fascistas como Chumel Torres, dice que hacer comedia, cobran para hacer bodas, cuando, como ya mencionamos, los hijastros y la propia esposa de este señor, Marta Sagún, que como hay libros e investigaciones firmadas por reconocidos periodistas, la señora cobraba por acceso y por favores, y ahora nos va a decir este cretino, este alto vacío, este bodrio con botas de charol, que no tiene dinero, o sea, bueno, primero, no es cierto, segundo, dice este, dice este, se refiere al presidente como este cuate, o sea, este no es este cuate, o sea, es tu presidente, Fox, y no solo es tu presidente, es tu padre, te ha derrotado tres o cuatro veces políticamente, o sea, te va a derrotar en el juicio de la historia, tú vas a caer como un payaso, un bobo, un estúpido, un títere de los Estados Unidos, y, pues, el presidente va a tener un lugar preponderante, diría yo, en los personajes históricos, junto a Benito Juárez, José Ortiz Domínguez, Lázaro Cárdenas, junto a esos personajes va a estar el presidente Andrés Manuel López Obrador, y, y, y cuál es el, el, este, el alcance histórico de Fox, pues no, no, no va a ser ni, ni un, no va a ser ni un rayón de letrina de, 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 este, de gasolinera, de una de las carreteras del país, o sea, no, no, no es nada, o sea, Fox no existe, este, digo, y, y que vaya a llorar otro lado de que, ay, es que pago cien mil pesos de, de, de seguro, pues ya estarían sus, sus, para empezar, no es cierto, yo no conozco nadie que pague tanto, o sea, o, o cómo es este señor, o sea, cuántas enfermedades tiene, o sea, es el señor Burns, como el personaje ese de los Simpsons, o sea, que, que, o sea, lo están manteniendo vivo con sangre humana, o qué, o sea, es una sanguijuela, pero no creo que sea, que sea un ente sobrenatural, que tenga que pagar tanto para que lo mantengan vivo, y segundo, o sea, cuántos años más planea vivir este señor, o sea, quiere su pensión, tiene más de ochenta años, o sea, que va, va a vivir cien años como Henry Kissinger, o sea, va, va a estar succionando, o planeado succionarla acerca de este país otros veinte años, o sea, ya, ya estuvo, ya pasó su momento, es un bufón, ni siquiera lo, lo toma en serio sus, sus, bueno, ya ni siquiera es del pan, o sea, ha renunciado y ha apoyado el PRI, y luego vuelto, o sea, ya perdí la cuenta, entonces, eh, pues un personaje basura, de una, de un portal basura, de propaganda basura, financiado por personajes conexos con el arco, y con, eh, corruptos como Madrazo, y pues no se puede esperar otra cosa, estimado, estimado, este, Marce, ya me enoje. Marcelino, Marcelino, Manuel Llanos. Sí, ando, ando, ando muy acelerado. El coraje te nubla, te nubla la mente en contra de Vicente Fox, Alina Duarte, pues, mientras Vicente Fox implora y sueña que Xochitl Galvez gana en el dos mil veinticuatro, para que le regresen su pensión multimillonaria, sus privilegios y su seguro médico de cien mil pesos mensuales, pues también dentro de este relajo que traen en Movimiento Ciudadano, algunos en contra de esa alianza con el PRI, con el PAN y con el PRD, otros quieren alianza únicamente con el PAN, otros quieren alianza únicamente con el PAN y el PRD, otros en Movimiento Ciudadano ya sueñan a Marcelo Ebrard siendo su candidato, ahora, pues, una fracción ahí en la cual pertenece el diputado Álvarez Maínez, pues, respaldando a Xochitl Galvez y dando, pues, la visión de que les gustaría, les gustaría que ella representara también al Partido Naranja, lanzando igual, pues, una ofensiva en contra del presidente López Obrador, Alina. Mira, yo creo que esto ya un poco lo estábamos hablando ayer, Marce. Porque habrá unos que son más estrategas que otros a mediano o largo plazo, otros que son más cortoplacistas, en la lógica de qué pasa después de un 2024, en la cual muchos de ellos se quedarán sin curul, se quedarán sin el lugar que ocupan dentro del partido, dentro de lo que sea. Entonces, hemos visto cómo se está sacudiendo el avispero, porque evidentemente yo creo que la apuesta de Movimiento Ciudadano no es a Movimiento Ciudadano, el Pan Naranja, no es a corto plazo, es a mediano y largo plazo el tratar de cooptar a toda esa gente que, de plano, pues, creen que le están viendo la cara, ¿no?, recuperando a personajes como Krill, como Xochitl Galvez, etc. Hay gente que está inconforme, pero que sabe que esa no es la vía que ellos quieren caminar hacia el 2024 y en general. Y pienso mucho en el caso, por ejemplo, de Venezuela, en donde el hecho de que haya descontento o legítimas demandas dentro del chavismo no significa que la gente respalde a Juan Guaidó, es decir, hay un crisol de opciones dentro de la oposición y eso es lo que hoy está pasando aquí con el Frente Amplio, en donde, bueno, tú te pones a ver quiénes están ahí y está lo mismo Xochitl, que está Alito Moreno, está Gabriel Cuadri, acusado de violencia de género, está, o sea, toda esta gente, ¿no?, que hemos visto cómo ha lucrado durante las últimas décadas y que habrá un sector que dice, pues, ellos tampoco me representan. Y en ese limbo aparece un movimiento ciudadano que logra cooptar activistas, que logra vestirse incluso de progresía, ¿no? Digo, eso lo vemos incluso en el PAN, en donde Santiago Krill se dice que hoy es de izquierda, Xochitl Galvez dice que fue trotskista, etc., etc. Entonces, en ese rubro, pues, yo creo que el movimiento ciudadano tiene bien claro que su lucha no está en el 2024, pero sí logrará acaparar curules, e incluso ante la posibilidad de desaparición del PRD o del mismo PRI, pues, movimiento ciudadano bien puede llegar a cooptar a ese sector que hoy, pues, los Álvarez Maynes y toda esta gente que hemos visto desde dónde están hablando, que estuvieron en Ucrania respaldando a Zelensky, que se fueron a hacer turismo bélico, pues, optarán también por mostrar sus simpatías, pues, a ver para qué les alcanza, ¿no?, o qué les toca, hasta dónde sus posturas, muchas de estas posturas son de ultraderecha, pues, se alinean ahí, y si no, pues, siempre tendrán la opción también, recordemos que no hay que obviar que no solamente está el Frente Amplio, también está un sector de ultra, ultra, ultra derecha, donde está Verástegui, donde está Lili Tellez, que no se han sumado, donde está Carlos Leal, donde está toda la gente que participó en esta cumbre fascista el año pasado en Santa Fe, ese sector está muy indignado con que sea Xochitl Galvez, tuitean día y noche que tienen que hacer algo por el movimiento, que no les representa, que Xochitl Galvez está a favor del aborto, que cómo es posible, que etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la oposición y la derecha electoral es muy amplia, va más allá del Frente Amplio, tan así que el mismo PRI, estos sectores PRIistas históricos como Osorio Chong decidieron hacer su propio partido, su propio movimiento, lo mismo hará Lili Tellez, porque ya no les da la plataforma al PRI, al PRD, al menos para sumarse a un PAN, que hoy lleva la batuta, pero que se va descarapelando, ¿no?, en el andar. Y Movimiento Ciudadano creo que eso sí lo tiene muy claro, no es menor que estén con gran presencia en estados y ciudades importantes, como Guadalajara, Monterrey, bueno, Nuevo León, Jalisco, están con una fuerte presencia, no es menor, no estamos hablando con, perdón, de los queretanos y de los nayaritas, ¿no? No son estados pequeños, tienen una economía muy fuerte, una densidad poblacional muy amplia, estos estados, y creo que van creciendo. Entonces, ahí es en donde Movimiento Ciudadano creo que tiene muchísimas posibilidades de acción, de posibilidades, y mientras, pues, sus actores principales, sus rostros principales, tendrán que tomar la decisión en lo individual, no sé si realmente representen un proyecto colectivo, Movimiento Ciudadano, pero sí tendrán que tomar la decisión de a dónde le quieren apostar, si van a poner sus canicas con Xochitl, tal vez o no, pues eso depende también de que les ofrezcan. Así es, Alina Duarte y Miguel Martín Felipe Valencia, pues, este diputado Álvarez Maínez y lo que pueda representar al interior de Movimiento Ciudadano parece que se inclinan por la opción de Xochitl Galvez, sabemos que no tienen mucha conexión tanto con el grupo de Enrique Alfaro, de Samuel García o del mismo Colosio Junior, y ellos pues apuestan a esta alianza y defiende a capa y espada a Xochitl Galvez, dice que hay un golpeteo de Estado, que hay una cargada de toda la Cuarta Transformación y del Gobierno de México en contra de la pobre Xochitl Galvez, Miguel Martín. Pues es que así se están diciendo muchas cosas al aire, ¿no? Están diciendo que, obviamente, que Xochitl emociona, que tiene al presidente muerto de miedo, que ella como sí es indígena, que ella como sí supo salir adelante desde niña y hasta llora, entonces, pues obviamente, hay una serie de corifeos ahorita que se están juntando en manada, que están haciendo el famoso nado sincronizado para construir, yo digo que muy anticipadamente, la imagen de Xochitl Galvez y sobre todo, de manera errónea, está eligiendo su batalla de manera errónea, porque, pues, está dejando que crezcan las corcholatas, está dejando que sigan su camino y se está enfocando en el presidente. Se quieren ensañar con el presidente cuando el presidente, pues, la verdad es que ha cumplido la mayoría de sus compromisos y un poco más, y aparte, pues, está en su último año de gobierno, entonces, pues, el presidente no tiene nada que pelear con Xochitl Galvez, al contrario, más bien yo creo que se están desgastando de más, ella misma se está desgastando de más. Igualmente, siguen inmersos en lo que yo llamo el gran tabú, que aquí en México, simplemente la derecha, la derecha partidista y de las grandes cúpulas no puede aceptar ante el gran público que son de derecha. Ellos siempre van a decir que son progresistas, que son de centro izquierda, que son de mega izquierda, como decía el Chumel Torres, por ejemplo. Entonces, pues, ya desde ahí partimos de eso, de que yo sostengo la hipótesis de que el PRI hizo un muy buen trabajo durante mucho tiempo de eleccionamiento acerca de que la derecha era lo peor que le podía pasar a México y había que combatirla y el PRI mismo se asumía de izquierda en tanto que fue fundado bajo los preceptos del partido bolchevique en el 29. Entonces, hay aparte, con el asesinato de Obregón por parte de un activista, o más bien de un activista, no de un fanático de ultraderecha, que fue oficial, que esa es la versión oficial de José de León Toral, que era un fanático de las juventudes católicas. Entonces, eso sucede en el 28. Entonces, pues, dice lo que era el PNR en ese tiempo. Ya ven, ya ven como la derecha es violenta, como la derecha es radical. Entonces, vámonos hacia la izquierda, vamos a construir con las bases hacia la izquierda. Entonces, desde ahí yo creo que queda el tabú de que nadie se asume como derecha. Y esta ala que nos dice Alina, que es interesante, porque muchos son demasiado derechosos para el PAN. Carlos Leal, me parece que ya no está en el PAN. Raúl Tortolero, igualmente, que es su compadre, que estuvo precisamente organizando ese foro en Monterrey el año pasado del que nos habla Alina, pues igualmente a ellos ya no les queda les queda muy muy chico el PAN por lo radicales que son, porque si son personas que están sumamente torcidas, sumamente pues ya fuera de la realidad. Pero fíjense que hay otra, por cierto, y esto es un dato interesante, hay otra ala de la ultraderecha mexicana, esa ala a la que no pertenecen Verastegui, Carlos Leal, Tortolero, Lili Tellez, sino que es un ala de la ultraderecha que está peleada con ellos, que no es tampoco el ala de la ultraderecha empresarial de Gilberto Lozano, sino es un ala, si se puede decir, más confesional. Tienen un espacio llamado Cisne Radio, que es un canal de YouTube donde a diario rezan el rosario para que le vaya mal al presidente y lo han verbalizado así. Tienen programas tan pintorescos como analizar los símbolos satánicos dentro de la imaginería de la serie de Dragon Ball. Tiene también algunos otros programas donde el personaje en cuestión del que quiero platicarles, Jaime Duarte, se toma 20 minutos para decirte como padre que no lleves a tus hijos a ver cierta película de Marvel o de DC porque tiene símbolos demoníacos. Por ejemplo, rescaté una vez un video sobre Spider-Man No Way Home y cuando habla de la hechicería se escandaliza. Este hombre también igualmente en algunas misas que transmiten en vivo llega a una especie de éxtasis religioso y eso lo orilla hasta las lágrimas. Muy respetable, pero pintoresco para estos tiempos y sobre todo para alguien como él, Jaime Duarte, amigo precisamente y cofrade de Juan Bosco Abascal y de Mario Gallardo Mendiolea, un abogado predicador católico dentro de un grupo llamado Viva Cristo Rey se lanzó como candidato y se registró ante el Frente Amplio y quería ser nuestro presidente Jaime Duarte pero el Frente Amplio pues no lo dejó, ni siquiera lo dejó pasar el primer filtro porque a fin de cuentas ahí es Xochitl la ungida y por eso hay que inflarla y por eso hay que convertirla en mártir en los medios y pues así nos vamos a estar tragando durante bastantes meses tanto acusaciones de golpeteo presunto contra Xochitl como panegíricos que la van a elevar a poco menos que Hipatia de Alejandría.